Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguarlo, que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la suya capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues, calles que tuviese un nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles. Llegado al siglo XX, tenía un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha, perdón, nuestra ciudad capital, tenía apenas doce calles que iban de la primera a la décima segunda y de primera a décimo octava. Es decir, caminando a paso regular, nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. En nuestra Guatemala de la Asunción existen colonias, barrios, calles y monumentos que son de grata recordación. Pero hay algunos que no son solo de grata recordación, sino también han sido de interés social y valor cultural. Hay un barrio que ha tenido la dicha de tener entre su zona limítrofes algún monumento que ha sido durante décadas como un faro de luz en medio de la oscuridad. Yo sé que a algunos de nuestros oyentes le dará risa, pero es la pura verdad. En este programa vamos a tener de invitado a ese monumento muy, pero muy especial. Además estaremos hablando del barrio donde este monumento fuera colocado en mayo de 1931. Su escultor fue el renombrado escultor Rafael Giela. Nos imaginamos que usted, como buen chapín y conocedor de su tierra, ya se habrá dado cuenta de qué monumento y de qué barrio estamos hablando. Pero por si se equivocó o no se ha dado cuenta, no se aflija, que ya se lo vamos a decir. Es el monumento al trabajo en la colonia La Palmita de nuestra ciudad capital de Guatemala. Dicho monumento han dado en darle el mote de llamarlo El Muñecón de la Zona 5. Bueno amigos, ¿ya lo escuchó? Hoy les daremos un paseo histórico por el barrio de La Palmita. Pero antes, déjenme contarles que este es su programa de celajes de mi tierra. He llevado a ustedes por cortesía de esta subradio amiga, y también por cortesía de nuestra radio nacional TGW, La Voz de Guatemala, quien por medio de su director de producción, el gran escritor don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, nos han proporcionado los textos para este subprograma de celajes de mi tierra del día de hoy. Las teclas de La Marimba, al igual que el viento, nos traen recuerdos de esa tierra que un día usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Y como hoy estaremos viajando a ese pintoresco barrio de La Palmita, La Marimba Caibir Balam nos regala esta hermosa melodía que titularon Mi Barrio. Atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Debido a que el territorio nacional fue sacudido por un fuerte terremoto que destruyó casi totalmente la ciudad de Guatemala y otros lugares del interior fueron seriamente afectados, al mismo tiempo surgieron campamentos en áreas baldías que posteriormente dieron lugar a lo que fueron las colonias más adelante de nuestra ciudad capital de Guatemala. Para el caso, Estrada Cabrera se mostró incapaz de enfrentar la situación y de tomar las medidas de emergencia necesarias, tanto para la atención pública como para la reconstrucción del país. Hay una marimba que nos trae bonitos recuerdos de una época ya bastante lejana en la distancia, es la marimba sonora quetzal, quien nos regala esta linda melodía que titularon Chapinita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con nuestro relato del barrio de la palmito. Dice. Dice que los españoles encomenderos. Dice que los españoles encomenderos por su parte tenían la obligación de proteger a los indígenas contra las vejaciones e injusticias cristianizarlos y castanizarlos, regirles los trabajos agrícolas y domésticos y organizarles su gobierno propio, así como sus instituciones, cabildo de indios y cofradías. Gracias. A cambio de esto, dice, el indígena debía pagar su encomendero un tributo anual que consistía en una especie de impuesto en metales, frutos y productos agrícolas o con trabajo personal. El traslado de este pueblo se hizo efectivo en 1767, situándolo al suroriente de la capital. Cinco años después en él existían 64 familias asentadas, así como se habían trazado calles tiradas a cordel. Sus moradores desde entonces se dedicaron al cultivo y abastecimiento de legumbres y frutos a la creciente urbe de la ciudad capital de Guatemala. Se puede decir que a partir de esa fecha es que se comenzó a forjar la historia de este pueblo, que más tarde se transformaría en un cantón y barrio de la ciudad de Guatemala. Es así como en 1885, por decreto emitido por el general Justo Rufino Barrios, crea el Cantón de la Independencia, con la anexión del municipio de San Pedro de las Huertas y en estos mismos terrenos, en 1928, se fundó el barrio de la Ermita, hoy nuestra populosa Zona 5. Un saludo a todos los pilotos de nuestra Guatemala. Saludo que hace la marima Ecos Pochutecos, quienes, como homenaje al gremio de pilotos, nos regala esta melodía que titulara a sí mismo, pilotos de mi tierra. Música 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 Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado esa hermosa melodía de los pilotos de nuestra tierra. En general, en general, son estas circunstancias históricas sobre las que se fueron conformando nuevos asentamientos urbanos en la ciudad de Guatemala, y que se organizaron en campamento desde los terremotos del 17 y el 18, como Aduana y Gerona, el Cerro, Llano de Palomo, el Sauce, Cervantes, Elena, la Recolección, el Gallito, la Palmita, Campo Marte, por ejemplo, y nos dan un montón de nombres más, así como fueron surgiendo las primeras colonias como el barrio de la Concordia y el barrio Obrero, la colonia 25 de junio en la zona 5. El día del trabajo, nos dicen, se estableció por acuerdo del Congreso Obrero Socialista en la segunda internacional en París en 1889. El primero de mayo, nos dicen, quedó como un homenaje a los mártires de Chicago. El primero de mayo tuvo su origen en la huelga que inició en la misma fecha en 1886. Fue realizada por sindicalistas en Chicago con el objetivo de lograr una jornada laboral en ocho horas. El cuatro de mayo tuvo su punto más álgido en la revuelta de High Market en el High Market Square de Chicago. Durante la manifestación, una persona desconocida lanzó una bomba a la policía y esto desembocó en un juicio hacia ocho trabajadores sindicalistas. Cinco de ellos fueron condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado y tres fueron recluidos. Estas personas fueron nombradas los mártires de Chicago por el movimiento Obrero. En nuestra Guatemala se celebra a dicha fecha el día primero de mayo también. Y es por ello que la escultura o monumento al trabajo fue inaugurado en el mes de mayo de 1931. Esta escultura se encuentra ubicada en la palmita zona 5 de la ciudad de Guatemala. Y es conocida popularmente como el muñecón. El monumento al trabajo es obra del escultor Rafael Yela. Este monumento fue colocado allí como le decíamos en el año de 1931. El señor Yela, nos dicen, nació en 1888 en Quetzaltenango y falleció en el año de 1943. Vamos a escuchar otra hermosa melodía en marimba que nos regala la marimba ideal. Escuchemos Lotería Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al monumento al trabajo nos dicen, andado en darle el mote del muñecón. Al comienzo de nuestro programa les hacíamos el comentario sobre dicho monumento, que durante muchos años ha sido como un rayo de luz en la oscuridad. El muñecón ha sido durante muchos años el punto de referencia para cualquier persona que se aventure dentro de la zona 5, ya sea por placer o por buscar algún amigo o familiar. Un gran amigo nuestro, don Jorge Méndez Soriano y gran fotógrafo profesional nos hacía la siguiente observación. Mire, don César, en la zona 5 existe desde hace muchos años una nomenclatura y avenidas bien localizadas para su propia identificación de calles y avenidas. Pero estas parecen no tener ninguna relevancia, ya que la mayoría de la gente encuentra o pide simplemente algunas señas del lugar a donde viven o quieren llegar, tomando como referencia el monumento al trabajo, o mejor dicho, al muñecón. Mire, me decía don Jorge, la gente siempre que me piden la dirección donde yo vivo, primero me preguntan, llegando al muñecón, ¿para dónde agarro? Como verá don César, yo pienso que el día que alguien se le ocurra remover el muñecón, de plana nos vamos a perder dentro de la zona 5. Sin el muñecón se acabarían las direcciones, lo dijo ya casi a carcajada limpia nuestro amigo don Jorge. Pero es la verdad amigos, el muñecón es así, lleno de historia, pero sobre todo de direcciones, un faro de luz en el barrio de La Palmita. Vamos a escuchar un poco más de música que nace del pentagrama de nuestras marimbas. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal nos regala esta hermosa melodía que titularon La Cumbia de Pastores. La marimba Unión Ideal Bueno amigos ya estamos aquí de regreso hermosos los acordes de nuestra marimba. No cabe duda que somos un país afortunado de gozar con este instrumento puramente nacional. La marimba. Continuando con nuestro barrio La Palmita nos proporcionan los siguientes puntos de interés. Pero antes vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo don Jorge Orellana allá en la Populosa Zona 5. Hombre cabal y de mucho respeto que ha dado gloria a su colonia. Gran fotógrafo profesional. Digno y abnegado chapín de corazón. En los puntos de interés nos pusieron La Virgen del Muro que está ubicada en la 19 avenida entre las 22 y 24 calles de la zona 1 del barrio La Palmita. Según dicen los vecinos fue pintada por un par de jóvenes hace más o menos 5 años como un símbolo de paz y respeto entre los seres humanos. La imagen representada es Nuestra Señora de Guadalupe que sostiene entre sus brazos a un joven morimundo sobre el fondo del mapa de América Latina. También nos ponen la panadería de Santa Marta. Esta panadería fue fundada en 1920 por Marta Antonieta Cárdenas en la casa situada en la 25 avenida de la zona 5, siempre del barrio La Palmita. Las recetas con que elaboran el pan son secreto de familia. Los productos más solicitados son la torta de yemas y las champurradas. Ah, que diera uno por un par de champurraditas con café calientito. Dichosos los amigos de la colonia La Palmita. Vamos a poner un poco de música y luego regresamos con nuestras anécdotas y puntos de interés del barrio La Palmita. Y es la marimba Úrsula quien nos regará esta linda melodía que titularon Entre palmeras. Música 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 Bueno amigos estamos aquí de regreso con nuestra plática sobre el barrio de La Palmita en la populosa zona 5 de la ciudad capital de Guatemala. De la nueva Guatemala de la Asunción como debiéramos haberla llamado. También nos mencionan aquí el tanque público La Palmita o Santa Ana. El tanque de La Palmita o Santa Ana como se le conoce hoy fue inaugurado el 6 de enero de 1935 por el presidente Jorge Ubico con el fin de cubrir unas necesidades básicas del vecindario. Música El abastecimiento de líquido para diversos usos en un área colectiva pues al inicio no se había tomado en cuenta aspectos como la introducción de energía eléctrica, agua potable ni infraestructura del saneamiento. De acuerdo con las usuarias actuales el terreno fue donado por unas hermanas solteras a la comuna y el primer tanque construido tenía 14 lavaderos. El que ahora funciona construido en la década de 1980 tiene forma rectangular y está separado por una cruz imaginaria en el centro nos pusieron por aquí. Consta de 31 lavaderos a cada lado el tanque es abastecido por la empresa municipal de agua. La cuota mensual nos pusieron es de 20 quetzales para que se encuentre a ustedes. También tenemos el mercado cantonal La Palmita. En el barrio La Palmita hay dos mercados públicos. La Palmita en la 16 avenida y el satélite así denominado porque funciona al aire libre de la 28 y la 32 avenidas ambos en la zona 5. El primero fue fundado en 1945 y tiene capacidad en su interior para 503 inquilinos en 512 puestos de venta. Los productos más comercializados según censo del departamento de abastos son la papa, la zanahoria y las hierbas. Bueno amigos vamos a ponerles un poco más de música y en la marimba de conciertos de la gloriosa Universidad de San Carlos que nos regala esta linda melodía actualidad. ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya estamos aquí de regreso para hablarles sobre el barrio de la Palmita que según nos dicen está ubicado en lo que antaño fue el pueblo de San Pedro de las Huertas. Aquí entre las anécdotas nos cuenta que el mendigo más famoso era un personaje llamado Masquilón. Los mejores barriletes, cometas y papalotes eran elaborados por Doña Ercilia Villalobos. También nos dicen que en el barrio de la Palmita han surgido futbolistas como Rubén Aqueche, El Guedillo Roldán, Pachpa Flores, Chavo Meneses, Chacatay López, los hermanos Marco Antonio y Carlos Alfonso Monterroso y Escobar. Un familiar mío quizás por ahí perdido. También está Gonzalo Romero quien juega actualmente para Municipal, los rojos como siempre. Los luchadores más famosos del barrio de la Palmita han sido la fiera, el cisne, el alacrán y la máscara roja. Ya me imagino por qué le pusieron el cisne al señor este luchador. De este barrio provienen otros deportistas que han alcanzado fama nacional como el seleccionado juvenil en basquetbol Alejandro Carrillo y el ciclista Mingo Quevedo. La limonada no dicen era conocida por los vecinos del barrio de la Palmita como la ciudad sumergida. Son unos cuantos datos que nos proporcionan aquí desde la radio nacional TGW La Voz de Guatemala. Bueno amigos, como ya escucharon algunos de nuestros barrios son más que eso. Son historia pura de nuestra Guatemala de la Asunción que está plagada de anécdotas e historias. Como recordatorio les queremos contar que Cristo Jesús murió para la salvación de todos. No se olvide de pedirle a nuestra más grande intercesora, nuestra Santísima Virgen María para lograr su perdón. Además de rezar el Santo Rosario, hágalo. Ella le bendecirá y cubrirá con su manto de amor y misericordia. Y pidámosles por que Guatemala se mejore. Está bastante malita esa tierra que dejamos allá lejos en la distancia. Los textos son una obra intelectual de don Carlos Arturo Cifuentes Blanco y de la señora Frida Viviana Morales para la cultura y edificación de nuestro país. Como siempre los textos fueron interpretados por este su amigo, César Augusto Escobar Coaglio. La prestigiosa marimba Caibir Balán nos regala la hermosa melodía dedicada al Cerrito del Carmen en la zona 2 de nuestra nueva Guatemala de la Asunción. Escuchemos Cerrito del Carmen. César Augusto Escobar Coaglio. En la zona 2 de la asunción desigualdad Avlistos en el centro de la Asunción. En la zona 2 de la asunción del Carmen En la zona 2, la asunción del Carmen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.